¡Hola chavales! ¿Qué pasa? Soy José Carrasco y en este vídeo quiero enseñaros las referencias que yo creo que ha tomado Ubisoft para hacer este Assassin's Creed Valhalla que va a salir a finales de este año. Quiero dejar claro, para empezar, que esto va a ser un vídeo de las referencias más cinematográficas. Las referencias que nosotros hemos visto en cine, en televisión, ¿de acuerdo? Ya sabemos que todo se inspira en la época vikinga, ¿de acuerdo? O sea, todo viene de ahí. Pero quiero tener en cuenta, sobre todo, estas referencias que más nos recuerdan a lo que ya hemos visto en los formatos televisivos, por ejemplo, con Vikings o con The Last Kingdom. Así que vamos a enfocarnos a ello. También quiero deciros que un like y una suscripción ayuda mucho a crecer el canal, que es lo que hace falta para seguir haciendo este tipo de contenido. Y nada, ya vamos al mega vídeo que tengo preparado que va a ser la hostia. Ya veréis. Lo primero deciros que, como es lógico, este Assassin's Creed Valhalla tiene referencias muy claras, que acabo de decir, como son Vikings, Vikingos o The Last Kingdom. Son pedazos de series. La de Vikings es de Canal Historia, si no recuerdo mal, y The Last Kingdom es de Netflix. Os la recomiendo que la veáis si os gusta toda esta época vikinga, porque son muy buenas. Y bueno, como he dicho, estas referencias están muy claras, sobre todo en el trailer cinematográfico que hemos visto, en el trailer cinemático, y en el teaser gameplay también tenemos cosillas ahí, que las meten para que tú digas, hostia, esto lo he visto yo ya. Esto, o sea, esto lo he visto y esto me ha gustado. No sé dónde, pero esto yo lo he visto, si me enseñan otra vez lo mismo, tiene que ser bueno. Yo creo que podemos ya meternos en el tema de fechas. Sabemos que la época vikinga transcurre entre el 789 y el 1100 d.C., tenemos Assassin's Creed Valhalla, que transcurre en el 873, digamos ya cuando los vikingos están asentados en Inglaterra. Tenemos The Last Kingdom, que ocurre en el 872, cambios temporales y demás, pero es la misma época con el rey Alfredo y demás, que después comentaremos. Y tenemos Vikings, que transcurre mucho antes, 100 años antes, en el 793, que es, digamos, cuando los vikingos pisaron por primera vez esta Inglaterra. Yo lo primero que pensé al ver el tráiler es, hostia, esto lo he visto yo en otra parte. Estas cositas que salen aquí ya las he visto yo. Eso me pasó nada más ver al rey Alfredo, que dije, hostia, ese es Alfredo, ese es Alfredo de The Last Kingdom. Está hecho muy parecido al de la serie, del actor de la serie de Netflix. Y la verdad es que lo vi y dije, este es ese tío seguro, vamos. Y después, bueno, pues lo confirmaron, ¿no? Después también tenemos al comandante que va con él, que no sé si es, puede ser, no lo sé, seguro, su sobrino en la serie, en la serie. Como digo, se han tomado licencias históricas también. Su sobrino, Etherworld, porque yo creo que tiene esa mirada, ¿no? Esa mirada de mala persona que tiene también en la serie, y yo creo que puede ser él. Viendo a los vikingos que tenemos en este tráiler cinemático, podemos ver a uno, uno mayor que es clavadito, clavadito a rolo de vikingos, con las cicatrices, el pelo, la barba, casi igual. Yo creo que es una gran referencia a él. Luego también tenemos al protagonista, a Eivor, el protagonista que muchos lo han asociado a Ragnar, Ragnar Lothrock, de vikingos. Como podéis ver, tiene los tatuajes del lado de la cabeza igual, tiene, pues bueno, el peinado, la barba, muy parecido, es muy parecido, para qué negarlo. Pero también se podría comparar con el Ragnar Ragnarsson de The Last Kingdom. Como veis, también es parecido. Otra cosa que también me llamó la atención de este protagonista, de este Eivor, con lo poco que habla en el tráiler cinemático, podemos ver que la voz, a mí me recordó a Aya del Tiron, es la de Kanut, un personaje de The Last Kingdom, interpretado por Magnus Brun, no sé si pronuncia así, pero yo creo que ha sido chulo para los fans de la serie, ¿no? Pues saber que han cogido como referencia a este tío que lo hace muy bien en la serie, y seguramente también lo hará muy bien en el juego. Yo posiblemente incluso lo juegue en versión original, porque tiene pinta de ser una brutalidad de doblaje. También quiero deciros que para esta edición de Assassin's Creed, han escogido otra vez a Jesper Kidd, compositor de Assassin's Creed y Assassin's Creed Armandar, a Sarah Shastner, compositora de Assassin's Creed Origins, y han cogido también al noruego Einar Selvig, que es el creador de varias canciones de Vikings. O sea, esto va a ser una pasada, porque vamos a tener gente que ha trabajado en las series, lo vamos a tener en el juego. Eso nos va a ayudar muchísimo a la inversión en esta época vikinga. Quiero hablaros también de una escena que viene a traer el cinemático, que es igual igual que una que sucede en un capítulo de Vikings, en el capítulo de la primera temporada, el 5 creo, y es la escena en la que tira el protagonista a un hacha y se la clava al otro. Y como veis, aquí ha puesto de diferentes ángulos, la he cortado en la mitad para que vea que encajan perfectamente las dos, independientemente de donde en que la ponga, como veis. Y si incluso ponemos las dos a la vez, vemos que son iguales, están al mismo tiempo, están los mismos movimientos, el mismo giro de cámara, y está muy chulo que Ubisoft se tome estas referencias tan literales para vendernos el tráiler, porque nos ayuda a meternos más en esta época vikinga. El mapa, que ya lo sabemos, va a ser parte de Inglaterra y parte de Noruega. En Inglaterra tenemos cuatro reinos de la época, cuatro reinos que podemos ver en la serie de Last Kingdom. Y esos reinos son Wessex, son Mercia, son Northumbria y son Esanglia. Esos cuatro reinos lo vamos a tener presente, lo vamos a poder visitar. Así como también vamos a poder visitar sus ciudades, sus pueblos, vamos a poder ver los monumentos, Stone Age, vamos a poder ver la muralla de Adriano y demás, demás monumentos que también nos tienen que confirmar, porque en Inglaterra hay muchísimas cosas. Iglesias antiguas, en fin. Multitud de referencias históricas que, como siempre Ubisoft, ese trabajo siempre lo hace espectacular. Y también deciros que también en los vikingos vemos cómo han recreado a la perfección estos templos vikingos, templos entre comillas, con esas figuras talladas en madera de los dioses, como hemos visto en el trailer de Thor. También vemos cómo salen los vikingos de Noruega hacia Inglaterra y salen los dracar. Estos son barcos que en el juego vamos a tener hasta ocho ocupantes de estos barcos. Y va a ser una gozada transportarnos con estos barcos a través de los mares. Y bueno, otro aspecto también que podemos destacar con similitud es esta visión que tiene Ragnar, esta visión que tiene Eivor con Odin, Odin y sus cuervos, el dios. Y yo creo que el tema de los dioses, la mitología va a estar muy presente en este Assassin's Creed Valhalla. Otro detalle interesante que podemos destacar es que en Vikings solemos ver a Ragnar con cuervos. Ahí en esta escena vemos a Ragnar con un cuervo sobre los hombros. Y también lo vamos a ver en el Assassin's Creed Valhalla, como estáis viendo. Además de que van a tener un papel muy importante, al igual que lo hicieron las águilas en Origins y Odyssey. Como ya he dicho antes, los tres productos se basan en la época vikinga, entonces tienen referencias iguales. Pero en este trailer, en el teaser trailer, hemos visto cosas que han tomado directamente de estas dos series. Y creo que está chulo, está bien hecho, porque así nos ayuda a conectar más con la historia, con la trama y con la ambientación. Y vamos a ver cómo le sale este Valhalla. Yo creo que va a estar muy chulo, va a ser un juego que va a gustar mucho. Estoy deseando que nos enseñe más cosas, gameplay por favor, necesito gameplay, necesito historia, necesito también más personajes que nos enseñen que están construyendo ahí, porque va a ser un mundo tallado a mano, nos han dicho. Así que, bueno, espero que haya gustado el vídeo. Dejad like, suscribiros si queréis. Si no, pues no, evidentemente. Y eso es todo chicos, hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!